¡Cabierta el jinete! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡El mejor vendedor que hay! ¡Vá, chavalo! ¡Tiralo, hombre, las putas! ¡Vá, rato, vá, rato! ¡Vamos a agarrar el juego! ¡Las putas, los acicates, las vendas! Sigue llegando, sigue llegando Sigue llegando los anfitriones Que son los caballos Y los caballitos, por supuesto Sigue llegando los anfitriones Dentro de hermosos camiones y pintorescos La cegó, papá ¡Ay, gato! ¿Qué pasó, gato? ¡Qué dice Mario Pruzco! ¡A la gente de Santo Domingo! ¡Costarles! ¡Saludos, bienvenidos! ¡A lo que no están viniendo a todos los clubes! ¡Hazlo lo que me contaron a los clubes! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Nos vamos a las 4 de esta tarde El recorrido de la cual volvemos A este mismo escenario de la gran tertulia Estulia Ípica Y entrega de reconocimiento Por 200 Córdobas Entrega de reconocimiento A menina la gran tertulia Ípica Nada más y nada menos ¡Qué emulsión! ¡Cuatro sí, señor! El recorrido de la historia Lezonia ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡No, ya le hizo falta bailarino! ¿Ya le hizo falta bailarino a la muchacha guapa? ¡Pura huella, pura huella el bañarino! Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, ya casi arrancamos. No les dije que lloviera temprano, estuvo bien. Ahora estamos listos, estamos ricos, solo para salir a disfrutar ese desfile hípico por las principales calles de aquí. Esos son dinos chontales. Claro que sí, papá, por ahí está mero, mero pelón, anda peludo el pelón, anda peludo el pelón, Frank. Vamos saliendo, vamos saliendo. ¿Qué pasó, Coyto? Señoras y señores, desde aquí a Villa Sandino Chontales, les saluda Angelito Valver del Ginete TV. Como siempre, por supuesto, alegre, alegrísimo. Aquí estamos en la zona del Redondel, donde siempre sale la hípica tradicional. Ahora estamos saliendo con la hípica regional de Chontales, que tocó aquí, con sede aquí, en Villa Sandino Chontales. Espero, espero que les guste este video, espero que les guste aquí. Todo lo que es Chontales, cuidado, cuidado, cuidado. Todo lo que es Chontales siempre es arrecho. Todo lo que es Chontales siempre son unos hípicos bárbaros, hípicos sobrados, hípicos sobrados, hípicos con muchísimos, muchísimos caballeros. Así que aquí estamos entonces, Villa Sandino Chontales, con permiso, chavito, con permiso. Villa Sandino Chontales, les da la bienvenida a este video. Yo sé que se lo voy a disfrutar, yo sé que lo van a disfrutar. Esto es caballada de caballos. Caballada de caballos. A Villa Sandino Valver del Ginete TV, nos estamos para todos, para todos. Para todos los que nos acompañan siempre. Para todos los señores, para todos los señores, para todos los señores. Para todos los señores, saludos para todos. Y pedro, pasan bien, ¿sabes? Vamos a ver ya entonces. Vamos a ver ya, Chontales. Bien, Chontales, chavito, 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 hípicos regional, 2023. ¡Ah, eso Chavo! Se invita para el 9 de diciembre. El Ginete TV, el publicito oficial del Club Ípico de Lóvago. ¡Chavito, chavito, chavito! 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 Para la publicidad del Ípico de Lóvago, el 9 de diciembre. Están todos acortialmente invitados. Por supuesto, por supuesto. Que dice la familia Banto de Huigalpa, Chontales. Bienvenidos. Arrancando con este desfile Ípico regional. ¡Chavito, chavito, chavito, chavito! En el río Chinantega, 3 de diciembre, en Secolocote y 9 de diciembre, en Lóvago, 10 de diciembre, en El Capasto, Santo Domingo. ¡Agentes del Centenario! ¡Agentes del Centenario! ¡Agentes del Centenario! ¡Goooooooh! ¡Ok! ¡Agentes del Centenario! ¡Agentes del Centenario! ¡Agentes del Centenario! ¡Agentes del Centenario! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale! Está abierta la tienda, perdón. Muchachos, vamos a ver. Hola muchachos, ¿cómo estás? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste que solo estás concentrada en ese teléfono? ¿De dónde nos acompañás? Soy de Villas Andino. ¿Villas Andino? ¿Aquí? Sí. ¿Y por qué están solas? ¿Ese muchacho no quiso venir con vos? No tengo, no. ¿Entonces vamos algo? Yo termino de trabajar y andamos juntos después en la fiesta, bailando y todo, porque no andemos solos. Igual, no tengo novia, andamos. No tenemos problemas. ¿Cómo te llamas? La cerveza, la gaseosa, el agua, me dejaron. Como dijo el cuarto rey mago, me dejaron. Va largo el inicio. Pero aquí vamos, pues. Aquí vamos haciéndole huevos. Ojalá no pateen estos caballos, porque si no, la agarramos todo. Vamos chaval, hasta aquí está la raza, aquí está la raza. Mira. Si quieres cerveza, le damos cerveza. Nada, todavía. Llevamos los acicates, la puta cabezada, faltarreta, matillones. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo! Ahí están los chavalos de los negocios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la raza? ¡Ay! Cuidado, hombre. No se mueva, caballito, no se mueva, que me asusta. Vamos, me lo voy a amar. ¡Ay! Está tirándoselo de aquí. Está tirándoselo de aquí, bien fresca. ¡Ale, muchachos! ¡Ale! ¿Por qué le tienen miedo a la cámara? Y a ustedes le tienen miedo a la cámara también. ¿Qué le parece esto típico regional? ¿Usted sabe qué hacemos siempre? Yo siempre he venido al normal. ¿Cómo se llama? Al tradicional, en abril. Más o menos, ¿no? ¿Y este qué? ¿Está bonito? ¡Está buenísimo! Siempre está de alegría. Se pone muy bien. Se pone para que uno salga, ¿verdad? A disfrutar, a desestresarse un rato. Buenísimo, está. Buena organización para aquí. Está lindo. ¿Cómo se llama? Sonia Sequeira. Doña Sonia, ahí nos vemos. Correcto. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí se ve. Ahí se ve en el Ginete TV. Aquí van los chavalos, pues. Aquí van los chavalos. Con los giberos, con los españoles, con los frisones. ¿Qué pasó, cabrita? Vean, 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 vean. Mi niña, ¿y cómo te sentís? Bien. ¿Alegrísimo es? Sí, alegre. Qué bueno que los papás te traen ahí, bien bonita. Y a disfrutar de estos hippies. Me maquillaron también. También te maquillaron. La gente, ah, se pasó, se pasó entonces. ¿Cómo se llama usted? Diana Sofía Orozco Mejía. Mucho gusto. ¿Y desde aquí, de Villasandina? No vivo aquí en Villasandina. Ah. Sí, yo vivo en Santo Tomás. En Santo Tomás, Chontales de Santo Tomás. Nos acompaña la bella niña. Vémonos, 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 vámonos, vámonos. ¡Opa! ¡Tilín, tilín! ¡Tilín, tilín! ¿De dónde venimos? ¡Tilín! ¡Jajaja! 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 ¡Ahí está la raza! ¡Ahí está la raza! ¡Ahí está la raza! Villasandina, Chontales. Desfile Ípico Regional. Ahí están parados. Chavales, guapos, eh. ¿Por qué? ¿Por qué tan serias? ¿Por qué tan serias ustedes? Ah, no. Verá, verá. Estaban haciendo la serie. Son de aquí. ¿Y qué? ¿Todo bien? Y después van allá al Bailongo. Claro. ¿A la tertulia? A ver, anteconteña. ¿Eres de Bluefield? De Bluefield. De Bluefield viene la muchacha. ¿Es de Bluefield? ¿Y qué? ¿Todo bien? Al cien. ¿Te cuadra esto ahí? Siempre. Todos los años viendo esta juega. ¿Pero vivís aquí o allá? Soy ya aquí, nací aquí. ¿Y entonces? Sí, ven conmigo. ¿Me estás? Ven conmigo, Trujo. Lo que pasa es que le gusta la barba. ¿Te la llevaste para allá? Sí, para allá. Ah, bueno. No he tenido el placer y el gusto de ir a la IP. de Bluefield. Pero quiero ir. En la próxima no me la pierdo. Si Dios me lo permite. Vamos de viaje para allá. A probar ese. El Rondón. Todo lo que está allá. Winamba. 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 ¿Y su nombre? Yajaira. Pedro Juanquín. ¿Esto es él, tu esposo? No, somos amigos. Siempre ready. Buena onda. Vamos de viaje. Sigamos, sigamos, sigamos. Sigamos con esta gente. Sigamos con esta gente. Yo te miro. Yo te miro que me quedas mirando. Ajá. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Activado? ¿Activado? Muro activado. ¿Desde ayer? No, no, no. ¿Hasta hoy? ¿Y mañana qué onda? Hasta la goma. Con sopa. Con sopa con lo mismo. ¿También? ¿También? Que venís de Bluefield también dice. Perdón. Que venís de Bluefield también dice del cabo. Ah, sí. Vamos a ver si estamos en la próxima allá en Bluefield. Ah, qué gracias. Inete TV, ya saben. Ahí se ven en el Inete TV. ¿Y por qué tan serio? Ah, esta también estaba en un clip. Que belleza. De Bluefield. De Bluefield. Eso es de Bluefield. Ajá. ¿Cómo se llama? Bluefield. ¿Cómo se llama usted? No, si no te van a buscar. Seguro no salía. Ah, Erika. Angélica. Oh, Angélica. Bien guapísima. Eh, eh, eh. Dirección número de teléfono para que te busquen. Jajajaja. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien alerísimo todo esto, ¿eh? Sí. Ah, pero el bicicleta estaba riendo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Ahí viene, ahí viene encendido. Ahí viene encendido. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir más adelante. Seguimos desde aquí de Villas Andinas. Los chontales. ¿Qué pasó, cabito? ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien. ¿Siempre? ¿Siempre al 100? Siempre al 100. Desde el ancho. ¿Desde Honduras? ¿Desde Honduras viene acompañándonos aquí? ¿Y qué? ¿Su esposa? Ella es mi esposa. De aquí de Tamuapa. Ay, me parece que me va a agarrar ahí el callo. ¿Y cómo se siente? Muy bien. ¿Aquí esta chingadera es bien alegre, ah? Sí. Bueno, bueno. Esperamos, esperamos ir a... En las redes. ¿En las páginas ese, Inete TV? Ahí se ven entonces. Esperamos pronto ir a visitar Honduras. Tenemos unos amigos allá que también montan. Esperamos ir allá. A la de Catacamas. Ajá. Ahí me escriben. Tal vez ahí nos comunicamos para caerle por allá. Saludos, mi hermano. ¿Cómo se llama? Mucho gusto de Garzantos. Garzantos, desde Honduras. Nos acompaña también. Viene mucha gente. De otro lado. ¿Qué pasó? Vota acá. Tobin. Tom. Monstruos. Redi. ¿Qué te parece típico? ¿Vos sabes que no es el tradicional? Cayó el regional. Tremendo. 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 Buenísimo. Organizado. Alegri. Alegri. Está alegrísimo. Está alegrísimo, está alegrísimo. Claro, claro. El del Almendro, hermano. El del Almendro. Licenciado. Ya del Bravo Oroco. ¿Qué, Licenciado? Pues usted está callado, Licenciado Yargi. Es que no me he bebido mucho. ¿Y cuánto, Jay? Tal vez dos cajillas para que esté más o menos. No, no. Pero aquí estamos amigos. Sonido Chontales. Para toda la gente del Ginete TV. Estamos con los amigos. Siempre vamos de esquina en esquina ahí. Parqueando. ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? No, ahí no miran nada. Se hubieran hecho aquí en palco. Se quedaron allá en la gradería. Por la gradería está muy baja, doctor. Sí. ¿Has licenciado? Está muy baja la gradería. Están multiplicando aquí en el Hípico. Bonitas estas actividades, ¿eh? Multitud de caballos. Sí, hombre. Alegrísimo, alegrísimo. ¿Para qué? No puede estar, hombre. Alegrísimo, alegrísimo. Sí. Alegrísimo y, como dice usted, mejor no podemos pedir. Hípico Regional Villasandino Chontales. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.